Gracias Barranquilleros, en esta edición del festival virtual de la Arepa de Huevo del Uruaco llevamos más de 8.000 arepas a diferentes rincones de nuestra barranquilla, logrando así apoyar a más de 65 familias del municipio del Uruaco que viven de este lindo oficio. Arepas de Huevo tradicionales, con chicharrón y con carne, llegaron hasta tu mesa con todos los protocolos de bioseguridad para mantener viva esta tradición gastronómica de más de un siglo en el Atlántico. Gracias por apoyar a nuestras matronas, a sus familias y a la cultura del departamento. Sazón Atlántico, una iniciativa de la Gobernación del Atlántico en alianza con RAPI, Sabor Barranquilla, Fundación Gases del Caribe, Pro Barranquilla, La Vianda, Promigás, Cena Atlántico, Grupo Colba y la Alcaldía del Uruaco. Nos vemos en la próxima parada de Sazón Atlántico. Llegaremos desde el municipio de Ponedera con el festival del bollo, el frito y el pajarito. Sazón Atlántico, del fogón a tu corazón.